¿Crees que haya guerras por los recursos de la luna? No. ¿Qué recursos? Es una mentalidad muy del siglo XX. La guerra por los recursos. La guerra ahora es por los mercados, no por los recursos. Los recursos se obtienen. A veces le es más barato comprarlos. Yo creo que tenemos que cambiar el chip, como dicen algunos, en ese sentido. Es una mentalidad muy... A los rusos se les ha convencido que Europa lo que quiere son los vastos recursos que tiene Rusia. No, pues se los compramos y ya. Más problemático ha sido, por ejemplo, el caso de los chips. Resulta que todo el mundo había descargado en China la obligación de fabricar los circuitos integrados, los microcircuitos integrados, hasta que nos acabamos de dar cuenta con la pandemia que esa dependencia nos ponía en un riesgo horroroso. No es la materia prima. Es la transformación de la materia prima y es el mercado de la misma. Tienes el control de la fabricación, tienes el control del mercado. Y entonces, a marchas forzadas, Estados Unidos y Europa están promoviendo la instalación de fábricas que hagan circuitos integrados para romper la dependencia con China. Esa es una batalla real. No es una batalla por el litio como quiere el observador. El tipo de materias que se van necesitando va cambiando con el tiempo. Ha ido cambiando. Entonces, quedarnos en la idea de que las guerras se hacen por recursos, aunque pueda haber evidentemente problemas de recursos, pero ya no es como en el siglo XX. las cosas han cambiado enormemente. Las cosas han cambiado enormemente.